Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hace ya tiempo que no hago un vídeo y la verdad hace ya más de un año que empezamos con este canal y todo el tema de los NFTs y de las criptos está muy muy mal, entonces, bueno, no quizá tan mal porque, a ver, sigue funcionando todo y los fines de ciertas cosas siguen por construirse y llevarse a cabo, pero lo que es el tema del canal ya no, ya no tira tanto como tiraba antes. Seguimos teniendo algunos juegos NFT como puede ser Mir 4 o Ni No Kuni y vendrán otros juegos que tendrán este tipo de mecánicas, pero por ahora el tema está bastante parado. Aparte de que el tema está bastante parado, tenemos la ley esta que salió en España que teóricamente va a limitar muchas cosas, ya está en vigor, entonces habrá que ver cómo empieza a hacer estas limitaciones, pero tras investigarlo durante bastante tiempo después de haber subido el vídeo, que hablo de este tema, que lo tenéis por aquí, pues no es algo que me vaya a afectar en mi canal, me va a afectar a la hora de yo ver contenido y os va a afectar a vosotros a la hora de ver contenido de personas que estén afectadas por esta característica de usuario de especial relevancia, es decir, una persona que tiene ingresos, audiencia y que tiene, bueno, que está viviendo o empezó en España y de esa manera pues tiene que limitar su contenido y tener cuidado de lo que dice y lo que habla para que no vayan a su patrimonio con multas y con, bueno, a quitarle su casa, por ejemplo, que es algo que perfectamente puede pasar según esa norma. Entonces, la preocupación por esto me hizo investigarlo bastante a fondo y dedicarle bastante tiempo y ahora pues ya tengo claro que a mí, a no ser que consiga que este canal avance hasta ser de especial relevancia o a no ser que cambie la ley e incluyan canales de este tamaño, entonces habría que ver cómo funciona todo esto y si puedo seguir subiendo vídeos o no. Bueno, la verdad es que ahora mismo subir un vídeo de tema NFTs o de tema cripto tiene un impacto muy bajo, quizá también porque el canal es pequeño y está más enfocado a juegos NFT, tema MIR4, Nino Kuni, tuvo mucho impacto. Y la verdad, para aquellos que seguís este canal y que, bueno, podríamos decir que medio nos conocemos porque hemos hablado mucho, aunque yo quizá no con vosotros, vosotros me habéis escuchado durante bastante tiempo, me gustaría preguntaros qué os parece, qué pensáis que podríamos hacer con el canal, seguimos con este recorrido, seguimos con el tema NFT, cripto y este tipo de juegos, quizá un poco así de noticias, un poco de cómo va la economía, o intentamos cambiar y añadir otro tipo de cosas. Si tenéis alguna idea, dejadla en los comentarios, si queréis que hable de alguna cosa en concreto también. Y la verdad es que estoy pensando en abrir otros canales de otros temas y así este mantenerlo, mientras el tema no tenga tanto interés, pero ya no subir tantos vídeos como en el principio, algo que ya podéis ver porque llevamos un mes ya sin subir un vídeo hasta hoy. Y la verdad no me gustaría dejar de subir vídeos en este canal porque habrá gente, quizá no todos, la verdad es que de estos casi 12.000 que somos, no creo que todos tengáis ese vínculo con lo que es mi voz porque tampoco me habéis visto la cara. He pensado en varias ocasiones en enseñar la cara, pero por motivos de que este tema es así un poco complicado, no lo he hecho. Lo más posible es que en otros canales sí lo haga, pero que no los vincule con este y eso. Eso, pues quería decir que por aquí todo bien, seguimos vivos. No sé si vosotros estaréis bien, pero espero que también lo estéis. Y así es un vídeo bastante más personal, bastante más dedicado a la audiencia y no a traer algún tipo de contenido informativo o guía, etc. Espero que todo os vaya muy bien y que este vídeo, al menos, aunque sea así corto, os aporte algo. Un saludo y nos vemos en el próximo que me gustaría y espero que sea pronto. Mañana, pasado, seguramente esta semana. Hasta entonces, adiós.